Hola a todos, esta semana el Instituto de Patrimonio y Cultura realizó la siguiente publicación que aparece aquí en pantalla. Publicación que generó una serie de cuestionamientos porque este es el único transporte que tienen los habitantes de La Esperanza, Damien Lemetre y otros sectores alrededor del Cerro La Popa. El Universal se iba a las calles para conocer cómo se transporta la ciudadanía en este medio de transporte. Acompáñenos. Bueno, ya nos encontramos acá dentro del transporte, del jeep. Aquí nos encontramos con un usuario, ¿no regala su nombre? Reiner. Bueno, ¿dónde vives? ¿Y esta es tu única opción para transportarte? Sí, salgo a la ciudad y cuando salgo es el único medio que me llega prácticamente hasta mi casa. ¿Dónde vives tú? Ahí en Paseo Bolívar. Bueno, ¿cuánto pagas aquí en este transporte y qué te parece el servicio? Este, dos mil y pues está bien, o sea, desde Iván Més del Mercado hasta Paseo Bolívar creo que está bien por dos mil. Bueno, recorremos que desde hace muchísimos años esta zona no tiene transporte público y esta ha sido la única opción que tienen los habitantes para transportarse. Bueno, en este recorrido nos encontramos también a Jonier. Él se montó aquí en el barrio San Francisco y va rumbo al mercado de basurto. Nos llamó la atención porque Jonier dialogó con el conductor y le dijo que tenía mil quinientos pesos y que si le hacía el favor de transportarlo hacia el mercado de basurto, el conductor aceptó y aquí está Jonier. Jonier, ¿qué te parece este transporte? Muy buenos días, mire, el transporte es demasiado de bien, muy bonito, muy chévere, como decimos nosotros los venezolanos, tenemos el mismo lenguaje que ustedes los colombianos, demasiado de bien, demasiado de calidad o elegante, como llaman ustedes, demasiado de bonito. Hay transportistas que como todos colaboran, nosotros no colaboran, bueno, en fin, pero el transporte es demasiado de bien, bastante bonito. Muchas veces corre uno menos peligro que la moto, porque la moto, tú sabes que el peligro es un empujón, muchas veces el mototaxista también está en el rebusque del día al día, en el día al día muchas veces pues cuestiones de la vida, un carrito se le pega, lo puede dañar a uno la vida. Hace 16 años, digamos que desde aquí, desde la Bomba San Felipe, paseo Bolívar, Dorises, Daniel Demetre, 7 de Agosto, San Francisco, La María, La Esperanza y Avenida Pedro Heredia, ahí terminó. Luego, nuevamente a la Bomba San Felipe. No, por lo que yo no tenía más nada que hacer y yo fui a ser pensionado. Entonces, cuando salí de pensión me sentí todavía en condiciones de seguir trabajando, una cosa más fácil y seguí actuando. Yo salgo de mi casa a las seis de la mañana, regreso a las once y media, doce, me reposo un rato largo, hasta las dos, salgo nuevamente a las dos y regreso a las cinco y media, seis. Exactamente, yo que no tiene dos mil pesos, sino que por decir algo, nada más tiene mil quinientos, con mucho gusto yo lo llevo, no le digo que no, yo lo llevo porque me da mil quinientos porque no tiene más. Entonces yo, ahí, no, pues nosotros no le prestamos atención a eso. Nosotros hacemos un trabajo y vamos para adelante. Tranquilo, es más tarde. ¡Gracias!